Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a elaborar una corona de reno en 3D. Los materiales que vamos a usar es una regla, un lápiz, una tijera especial para cartón, un par de ojitos plásticos, una plantilla como esta que está dividida de cuatro partes A, B, C y D y la cual la pueden descargar del link que les voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Cordón rojo, un par de cascabeles como estos, una pistola de silicona con silicón, una esponjita para pintar y pintura acrílica del color marrón, cartón, lo suficiente como para cortar dos moldes de esto de la figura A, un molde de la figura B, un molde de la figura C y seis moldes de la figura D. Otra esponja, pintura acrílica roja, glitter o escarcha, un depósito y un papel que no usen, una corona, esta puede ser vacía o decorada, en mi caso está vacía y yo la voy a decorar con estos accesorios. Procedimiento, tomamos nuestra plantilla y vamos a comenzar a dibujarlas en el cartón, así hacemos con todas las plantillas. Y una vez que ya tenemos las plantillas dibujadas, pues lo que vamos a hacer es recortarlas. Y así nos tiene que quedar, esta es la plantilla número B, de la cual se hace un juego. Esta es la plantilla número C, de la cual también se hace un juego. Esta es la plantilla número D, de la cual se hace seis juegos. Y por último, la plantilla número A, de la cual se elabora dos juegos. Y ahora que tenemos todas las plantillas, lo que vamos a hacer es tomar la pintura acrílica en un depósito y con nuestra esponjita vamos a comenzar a pintar. Le pueden dar hasta dos capas de pintura. Esto se va a hacer por ambos lados. Primero pintan un lado, lo dejan secar y continúan otra vez con el otro lado. Cuando estemos pintando el molde número A, hay que tener cuidado y no pintar esta parte señalada. Hacemos una separación así y continuamos pintando. Pues este mismo procedimiento vamos a hacer con los otros moldes. Y así es como se ven ya nuestros moldes pintados. Estos están pintados por ambos lados. Ahora vamos a pintar la nariz. Para eso se va a utilizar la esponja y la pintura acrílica roja. Comenzamos a darle una capa primero. Y yo les recomiendo hacer esta técnica. Ponemos un papel encima y comenzamos a pintar. Esto para que no pasara el otro extremo que es de color marrón. Y cuando ya está bien pintado, lo que vamos a hacer es tomar el glitter y ponerlo encima cuando está húmedo. Pongan bastante glitter. Retiramos el papel y lo que vamos a hacer es que el sobrante lo vamos a recoger así. Y pues esta misma técnica lo vamos a hacer con el resto. Ahora vamos a proceder a pegar los ojos. Para eso vamos a utilizar la silicona. Y miren, así es como tienen que pegar. Fíjense mucho en la imagen. Ahora vamos a hacer el otro lado. Ahora comenzaremos a armar la parte de arriba de los cuernos. Tomamos el molde número D y lo unimos junto con el molde número B. Ahora tomamos el molde número A y lo unimos con el otro pedazo de molde número A. Pegamos silicón en la nariz y esto va a hacer que se unan. Presionamos fuerte para que coja el pegamento. Y tiene que quedarles una especie de una V. Así. Ahora vamos a comenzar a unir la cabeza con los cuernos. Tomamos un poco de silicona y lo aplicamos en el molde número A. Y esto lo pegamos con el molde número B que viene a ser los cuernos. Y así es como nos tiene que quedar. Miren cómo está pegado esto. Y ahora vamos a unir lo que es la cabeza del reno con nuestra corona. Para eso vamos a utilizar el molde número C y lo vamos a pegar atrás. Justamente en la parte de atrás hay un corte. Le ponemos un poquito de silicona para que este sostenga. Y para que este tenga un mayor soporte lo vamos a sujetar con el cordón rojo desde arriba de la corona. Pasando por el medio y sujetándolo así. Ahora para finalizar ya vamos a tomar el cordón rojo y vamos a hacer un nudo. Y encima del cordón rojo lo que vamos a hacer es amarrar los cascabeles. Y así es como queda. Espero que este bonito detalle te guste. Y recuerda que tengo otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Donde me puedes preguntar cualquier duda o sugerencia. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.